Científicos y autoridades sanitarias en España darían una advertencia en relación a la temporada de frío. ¿Podría existir un colapso sanitario? ¿Sabía usted que recientemente los epidemiólogos estarían exigiendo un consenso entre sanidad y las comunidades para evitar colapso sanitario por la gripe y COVID-19? ¿Qué es lo que dicen los expertos en relación a estas infecciones virales? ¿Qué es lo que podría pasar con la llegada de la temporada de invierno? Bueno, ¿qué dicen los expertos en relación a ello? En una reciente publicación, Grupo de Científicos daría a conocer una situación preocupante en relación al avance de las infecciones virales respiratorias y sobre todo la temporada de frío, en donde no descartan la posibilidad de un colapso sanitario. ¿Qué es lo que podría pasar? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Durante el día de hoy hablaremos sobre científicos y epidemiólogos en España alertarían sobre posible colapso sanitario por gripe y COVID-19. ¿Qué es lo que podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente las alertas sanitarias se estarían extendiendo sobre todo en la parte de Europa por el riesgo de que las infecciones virales como COVID-19, gripe y sin interrespiratorio incrementen con la temporada de frío, en donde ya algunos expertos indicarían incluso el riesgo de un colapso sanitario. En una reciente publicación un grupo de expertos en España estaría indicando sobre la necesidad de un consenso entre sanidad y las comunidades para evitar un colapso sanitario por gripe y COVID-19. Las infecciones respiratorias representan una importante causa de morbilidad y mortalidad en España. La Sociedad Española de Epidemiología habría instado a que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas lleguen a un acuerdo sobre el plan para las medidas de afrontar la temporada de virus respiratorios, con el objetivo de evitar un nuevo colapso en el sistema sanitario durante invierno. En un comunicado, la Sociedad Española de Epidemiología enfatiza la necesidad de priorizar este tema en la agenda sanitaria, basándose en la evidencia científica disponible y estableciendo una estrategia común como evaluación del riesgo y recomendaciones para el control de estas enfermedades dentro del Consejo Interterritorial. Es muy importante que se estaría apelando a la necesidad de establecer una postura homogénea y adoptar herramientas que faciliten la toma de decisiones, dado que las infecciones respiratorias representan una importante causa de morbilidad y mortalidad en España, afectando especialmente a los grupos vulnerables como son los niños, ancianos, personas con enfermedades crónicas y aquellas que tienen condiciones de salud subyacente. Además, subrayan que cualquier respuesta debe fundamentarse en la evidencia científica más reciente y rigurosa, asegurando así la efectividad de las medidas adoptadas y aprobadas. La Sociedad de Epidemiología Española también resalta la importancia de que el proceso de consenso se desarrolle mediante una metodología de trabajo que favorezca el diálogo constructivo, la colaboración entre las comunidades autónomas y la gobernanza compartida. El trabajo conjunto y la cohesión entre los diferentes territorios son esenciales para una respuesta coordinada. Finalmente, enfatiza en la necesidad de transmitir mensajes sencillos y coherentes para fomentar la adherencia tanto a la vacunación como a las medidas universales de protección y prevención. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, ya expertos como son la Sociedad Española de Epidemiología alertarían que con la llegada de invierno podría registrarse incremento de infecciones virales como serían la gripe y COVID-19 y no se descarta la posibilidad de un colapso sanitario. Ante tal situación, ya se estaría indicando que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas lleguen a un consenso para establecer un plan de acción y evitar esta situación. Un dato que nosotros debemos conocer en relación al aumento de las infecciones virales. Científicos desde España no descartan la posibilidad de un colapso sanitario. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta la información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante en donde científicos alertarían el riesgo de colapso sanitario que se podría dar con la temporada de invierno. En una reciente publicación, un grupo de expertos, epidemiólogos, estarían solicitando un consenso entre sanidad y las comunidades para evitar un colapso sanitario por gripe y COVID-19. Es muy importante que las infecciones respiratorias representan una causa de morbilidad inmortal en España. La Sociedad Española de Epidemiología habría instado al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas alcancen un acuerdo sobre el plan de medidas para afrontar la temporada de virus respiratorios con el objetivo de evitar un nuevo colapso del sistema sanitario durante invierno. En el comunicado enfatiza la necesidad de priorizar este tema en la agenda sanitaria basándose en evidencia científica disponible y estableciendo una estrategia común de evaluación del riesgo y recomendaciones para el control de enfermedades dentro del Consejo Interterritorial. Los científicos no descartan el riesgo de un colapso sanitario por el enligimiento de infecciones respiratorias con el invierno. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. Gracias. 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 Gracias.